Rosa Rosada En mi jardín de amores planté una rosa rosada En mi jardín de amores planté una rosa rosada Y esa rosa fue reciendo y otra vez padeciendo Por amor de una cusqueña que me ha robado el corazón Que me ha robado el corazón Un homenaje sincero para el rey de los casuas y carnavales Cristóbal Achoquena y Alabra Mori, Guaracarecanas Cuando te miro sonríes me guiñas con tus ojitos Cuando te hablo de amores te burlas de mis sentimientos Tanto te quiero, te amo, correspondeme con tu amor Quiero decirte gritando El amor que siento por ti No me importa quien escuche Si o no Para ti con cariño Pero sin llorar no mas Yo no soy pura promesa Yo no soy mil ilusiones Te propongo matrimonio Quiero casarme contigo No hagas que sufra por tu amor Yo no soy pura promesa Yo no soy mil ilusiones Te propongo matrimonio Quiero casarme contigo No hagas que sufra por tu amor Para mis grandes amigos De Chukibamba Y Anakiba Charco Y Spacas Corazón Minas San Cristóbal Aridaba y Cerro Rico Familia Vargas Orman Antacabana Por Salamanca Salud, Salud Y seguimos recorriendo por todo Oturima, Tabanca y Andahuayas y Cusco Ramino Duarte Guayra Producciones Osagoso Osagoso Euselio Pallopor Chumibilcas Con ganas, con ganas